¿Qué tal gente? Aquí GogetGamer En un aviso muy importante que tengo que decirles chicos Mi cuenta de GogetGamer no podría ser directo No sé que le paso a Youtube pero tengo un canal secundario Llamado GogetDirecto Acá haré la mayoría de mis directos Dejaré link en la descripción de GogetDirecto Vale chicos, hasta la próxima y les esperamos con un video